¡Muy bien! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer saludarlos. Nueva edición del Face Tour del Básquetbol, una nueva semana para ir calentando motores. Aunque tengo una mala noticia ya de arranque nomás en esta emisión a través de nuestra página oficial de YouTube. Y contarles que no va a comenzar finalmente en enero para la división Entre Ríos el torneo federal de básquetbol. Finalmente va a arrancar este fin de semana del 26 al 28, pero va a arrancar para los equipos de la zona sur. La división Buenos Aires Sur, La Pampa, toda esa zona estará jugando ya este fin de semana. La próxima arrancaría los del norte y recién el fin de semana del 9 de febrero al 11 va a comenzar para la división Entre Ríos. Hay algo de malestar. Uno, por este atraso. Dos, porque la división Entre Ríos finalmente quedó en la zona sur compuesta por los siete equipos. No hubo ninguna modificación. Los tres equipos de Paraná se fueron a la división Santa Fe como para achecar un poco los costos a los equipos de la capital Entre Ríos. Y aquí en la zona sur quedaron los tres equipos de la ciudad. Neptunia, Central Entre Ríos, Racing y van a acompañar Ferro de Concordia, el campeón del prefederal bancario de Gualeguay, San José y Atlético Tala. Esos son los siete equipos que quedaron del prefederal que van a jugar. Uno va a quedar libre porque al ser siete uno va a quedar libre por fecha. El primero que queda libre es Racing, así que Racing no va a jugar como hasta el 16 o 17 de febrero encima. Y después serán dos rondas de seis partidos. Son 24 partidos en la zona clasificatoria. Hay malestar porque es más de lo mismo. Hay cambios de figuritas. Hay jugadores de Neptunia que hoy están en San José, de San José en Central, algunos de Central en Neptunia, algunas de Neptunia en Racing, algunas de Racing en Neptunia. Bueno, se van pasando los jugadores en cada federal y creo que las un poco, bueno, al decir, ahora ustedes van a escuchar a algunos jugadores. Y le hicimos una linda nota, Aldo Rizzo, pero a decir verdad me falló. Tuvimos una falla técnica que vamos a solucionar seguramente para la próxima, pero están molestos los técnicos porque se torna como aburrido. Es una liga provincial con un valor nacional. Así está el federal. Y mire, hasta incluso los amistosos que hoy están jugando, son entre ellos también, porque nadie quiere bajar a Golobochú ni los de Golobochú hacer viajes largos para jugar. Así que no solo que se van a enfrentar en el federal, sino que ahora los amistosos ya jugó Neptunia con Central, ahora juega Neptunia con San José, Racing va a jugar con el equipo de Boleguay. Todos los amistosos preparándose y tienen que jugar porque ya hace un mes que vienen entrenando, que se vienen preparando y les falta básquet a los equipos. No han jugado y es lo que deben encontrar. Así que de arranque nomás está la novedad y mire, ya que está, vamos a acompañarnos con la placa y vamos a repasar la primera fecha de la división entre Ríos, los partidos, cómo se van a jugar. Miren, van a jugar el próximo 9 de febrero, Bancario, el campeón del pre-federal ante San José. El 11 de febrero, Neptunia, Atlético Tala. El 12 de febrero, Central Ferro de Concordia. El 15, Atlético Tala, Central Enterriano. El 16, debuta Racing en San José. San José recibe a Racing. El 17 de febrero, en Concordia, Ferro recibe a Neptunia. Y el 19, Racing enfrenta a Bancario. Del 9 al 19, hay dos fechas. Entonces, para la zona 2 de la división entre Ríos, en el arranque del torneo. Bueno, vamos a meternos con los protagonistas. Estuvimos en Central, hablamos con Santiago Chaglio, uno de los sobrevivientes de la temporada pasada. Uno de los jugadores que además tiene más promesa, tiene sin duda, porque la verdad que es muy criterioso para jugar. Es un muy buen base que uno imagina que con la salida de Pividori, que está en Paracau, que tiene un nuevo técnico, el ex jugador Alejandro Sili, es el nuevo técnico de Paracau. Bueno, ahí está Pividori, el ex base de Central, que ahora me parece le va a dar mucho a Chaglio. Fuimos a Alberto Hora y hablamos con el jugador y esto nos contaba. Seguimos en el Fisto del Básquetbol. Bueno, ya hablamos con Mariano Paniza y vamos a hablar ahora con uno de los jugadores que explotó en estas últimas temporadas en Central. Es un buen cambio en la base del equipo. Y bueno, Santiago Chaglio es uno de los que ha quedado, ¿no? De este Central nuevo que tiene la vuelta de Mariano Paniza y que, bueno, buscará ser más protagonista de lo que me ha venido haciendo, Santiago. ¿Cómo estás? Feliz año. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Feliz año a todos. Y bueno, sí, contento porque volvió Mariano y la verdad que es un gran entrenador y estamos muy dispuestos a él. Bueno, Santiago, ¿qué balance quedó así, te quedó de lo que fue la última temporada? ¿Le faltó poco a Central? Sí, la verdad que tuvimos, bueno, tuvimos muchos lesionados y nos agarró una gripe y en esos partidos nos costó mucho para entrar entre los cuatro, que era el objetivo. Y, pero bueno, así se dio ahí. Y están, de todos modos ya están, plantel renovado, han quedado muy poquitos jugadores de la temporada anterior. Bueno, y apostó por un recambio Mariano, ¿no? Pensando en lo que él quiere para el equipo. Sí, quedó Lauti Vidor y Tincho Fagalde, Jerez. Y no sé si me olvido de alguno más, pero sí, la verdad que este año hay lindo equipo. La verdad que lo bueno es que nos llevamos bien, entre todo eso lo más importante. ¿Ya te brigeó Mariano? No, no. No, tuviste la, claro, cuando él no vino ahí apareciste vos. Bueno, ¿y cómo estás vos? Porque estás en una permanente evolución, se nota en la cancha. Sí, no, acá estoy re cómodo, la verdad que Vario Bichu es lindo y la gente acá te trata re bien, no se puede pedir más. Así que eso es lo más importante y bueno, entrenando y siempre metiéndole para adelante. ¿Qué les dijo Mariano en la primera charla que mantuvo con ustedes? No, nos dijo que, bueno, que formemos un grupo, que todos nos llevemos bien, que eso es lo más importante para el día a día. Y si hay armonía en el equipo, todo es mucho más fácil. Sí, sin duda. ¿Y qué expectativa tenés? Bueno, viste que quedaron los tres de Paraná fuera de la zona, eso ya. Bueno, no sé si es un aliciento o no, porque para ser campeón hay que ganar a todos, ¿no? Pero bueno, por ahí son viajes, son tres viajes largos menos, ¿no? Sí, yo pensé que iban a estar, me enteré hace poco que no estaban y está bueno porque el viaje más largo que tenemos es la Concordia nomás. Y no, pero van a ser partidos duros, hay que estar preparados. Sí, uno ve las plantillas y están todos renovados, o sea, no son los mismos equipos del Pre-Federal. Sí, se reforzaron todos los equipos porque había varios jugadores parados del Pre-Federal que se reforzaron, así que va a ser duro. Bueno, ¿cómo te imaginás en lo personal? ¿Siendo protagonista? Sí, siempre. La verdad que hay que meterle para tener un puesto, porque en los entrenamientos nadie tiene el puesto asegurado, así que hay que día a día ganárselo. Bueno, ¿cómo es esto de entrenar en medio de la comparsa, de la batucada? Y la verdad que es un ambiente lindo, es divertido, está bueno, la verdad que es un ambiente muy lindo. Y hablábamos por ahí de que, por suerte, empieza a fines de enero, ¿no? La competencia que por ahí van a tener algún sábado como por ahí tranquilos, libres al carnaval. Claro, sí. Liberados, ¿no? Sí, sí. Porque viste que ahí, por ahí si estás en juego, vas al carnaval y te ven, hay presión. Sí, sí, no, no. Como si uno te hubiera preso acá jugando al básquet, ¿no? Sí, no, sí, no se puede salir mucho. Pero bueno, ahora que estamos pre-temporada, si no va el físico, porque nos están matando, va a haber que ir a mirar. Bueno, te agradezco los minutos para el fixture del básquetbol y que sea con toda la suerte, los vamos a seguir como lo hacemos a través del ET41 y el fixture, así que muy amable. No, gracias a vos. Bueno, ahí estaba Chalio, el basquetbolista de Central Entrerriano. Bueno, momento de hacer la pausa en el programa y a la vuelta nos metemos en Neptunia para conocer cómo está el equipo que va a volver a dirigir a Aldo Rizzo y que tiene algunas caras nuevas como el regreso de Tomás Lauce, el monito Lauce, que será jugador de Neptunia en la próxima temporada. Pero de esto hablamos después de la pausa. Arquitec, diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras. Arquitec, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad. Arquitec, sol ¡Gracias por ver! 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 Arquitec diseña ideas, concreta proyectos y ejecuta obras Arquitec, solidez, confianza y trayectoria para lograr que los grandes y pequeños sueños sean realidad Arquitec, solidez, confianza y trayectoria Arquitec.com 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 bueno ahí estaba el bloquecito de Neptunia entonces en el final ya para recordar que la semana que viene vamos a ir repasando todas las zonas el fixture por lo menos en las primeras fechas lo vamos a ir dando no van a jugar tan seguido por suerte en la división entre los ríos pero se va a tornar créanme se lo digo hoy de antemano algo aburrido porque se van a enfrentar entre ellos por lo menos hasta la zona de clasificación como bien lo decía uno de los chicos es una zona de 7 equipos te da más chances de clasificar pero también te acota un poco esa capacidad para clasificar porque en una mala racha por ahí te deja fuera del sistema y también te puede dejar dentro hay que ver es realmente muy corto el año pasado había 13 o 14 equipos hay 7 así que algo seguro que va a cambiar gracias por estar del otro lado gracias a los protagonistas por brindarse a nuestras cámaras y la semana que viene a través de nuestra página oficial en YouTube y a través de AET en toda la provincia en esta producción de Roel Producciones nos volvemos a encontrar con esto que es el fixture del básquetbol con toda la información del federal y del básquet de Gualeguacho chau hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!